Hola amigos de Caja de Pandora, hoy los saludo desde el Auditorio de Ciencias Básicas de nuestra Universidad. Nos encontramos en la Cátedra Ernesto Acero, cadena organizada por Asescon Capítulo Quindío y por supuesto por nuestro programa de Comunicación Social Periodismo. Me parece pues muy chévere estos eventos que se ven aquí en la universidad porque como que nos fomentan y nos dan como más educación sobre toda esta comunicación para el desarrollo. Es un espacio en el cual pues podemos reflexionar acerca de lo que es los medios, lo que es la comunicación organizacional, las diferentes líneas que tenemos en el programa, ¿no? y pues la invitación es a que aprovechen este espacio, a que asistan a la Cátedra, a que esto es hecho y es para los estudiantes de Comunicación Social. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Lo encontramos contando la plata, mire. La verdad estaba buscando para comprarme un tinto, pero bueno, billetes largos. Profe, ¿qué tal la Cátedra Ernesto Acero, cadena? Muy bien, pues debo reconocer que no es mi campo, la verdad Comunicación para el Desarrollo reconozco la importancia, pero lo he trabajado muy poco. También era como una de las motivaciones de estar aquí presente, de escuchar sobre la evolución. Me gustó mucho un punto que tocó sobre la diferenciación de lo que es el desarrollo social y el desarrollo económico. Que ahí siempre sujetamos el desarrollo social al progreso económico, al que se puedan hacer vías. Me gustó esa consideración que se dice, esa diferenciación y el buen apoyo de los estudiantes y profesores del programa. Pues muy acertado la cátedra. Amigos de Caja de Pandora, José Morales es uno de los organizadores precisamente de la Cátedra Ernesto Acero, cadena. ¿Por qué esta vez Comunicación para el Desarrollo, José? Bueno, Robinson, digamos que dentro del plan que Comunicación está adelantando para llevar a cabo, digamos, este semestre y para celebrar sus 15 años, estaba contemplado para esta segunda ocasión presentar el tema de Comunicación para el Desarrollo, pues, abanderado por el profesor Victoria. Desde Pereira nos visitó el maestro Carlos Victoria y estuvimos compartiendo un poco con él acerca de sus experiencias y esto fue lo que nos contó. Para mí, el Quindío y especialmente la Universidad del Quindío es, siempre desde que era estudiante de mi universidad, ha sido un referente de este territorio. Y sobre todo encontrar profesores muy comprometidos, estudiantes muy interesados, muy inquietos y eso es fabuloso. Profe, ¿qué hacer precisamente para que las personas dejen de estar tan ilusionados con que la UNESCO nos haya nombrado Patrimonio Cultural Cafeteros y precisamente la UNESCO determina patrimonio cultural a aquellos territorios que se encuentran en riesgo? Colombia es un país en conflicto, primero que todo. Colombia es un país muy desigual. Colombia es un país donde aún, por ejemplo, en el campo la modernidad, la idea de la ciudadanía política no ha llegado. Hay otros bemoles, pero digamos el mal menor para el caso de la zona cafetera y sus más de 40 y pico de municipios que son parte de esta declaratoria, bienvenido el paisaje cultural cafetero con inclusión social, económica y política. Pero eso también como anatema frente a la amenaza del desarrollismo de la megaminería. ¿Qué preferimos? ¿El oro o el agua? Y esa pregunta se le hago a los ciudadanos, a la comunidad universitaria. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. El oro no sirve para nada. El agua, sin el agua no podemos vivir. A ustedes sigan pendientes en nuestras redes sociales que por supuesto les estaremos entregando la mejor información de todo lo que ocurre dentro y fuera de nuestra universidad. El oro no sirve para nada.